Cuando sale del trabajo Mero viene pensando Que al bajar del colectivo Esquivará unos autos Cruzará la avenida Se meterá en el barrio Pasará dando saludos Y monedas a unos vagos Y dobla en el primer pasillo Dime que va llegando Y un ascensor angosto Nos lleva a la puerta del rancho Dice estar muy cansado Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo Se hace difícil siendo obrero Hacerte cargo del PAN De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más Y poco disfrutas Sus días pensando en cómo harás Si en ese empleo no pagan Y cada vez te piden más De injusticia que no se valore De eficacia y responsabilidad Porque él hoy se mató pensando Y es lo mismo que uno más Mero está cansado Come y se quiere acostar Vuelve a amanecer Y entre diario y mate Se pregunta cuánto más Homero está cansado Come y se quiere acostar Vuelve a amanecer Y entre diario y mate Se pregunta cuánto más Me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Solo voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Cuando llega la noche Me late corazón Cuando llega esa noche Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil ganas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular Se va a caer Pero tu estrella No está más Se la llevó La mariana Ignacio Arde la ciudad Lleva en tu mirada La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Y son domines Pero ya está ahí DJ hiperco misa DJ hiperco misa DJ hiperco misa DJ hiperco misa Yo ahora te quedo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.